Es cierto que hay mucha diferencia con todos los equipos, sabíamos que veníamos también a un campo muy complicado, muy difícil. Lo estuve viendo la semana pasada allí en Jerez también, con el FC, hice un grandísimo buen encuentro. Es cierto que a lo mejor no tengo tanta presencia arriba, pero aquí va a ser muy complicado para nosotros. La llegada también de efectivos como Pablo Ganet, Serpa y algunos que otros más, pues le han dado un salto también de calidad al equipo. Es cierto que hay mucho equipo para meterse en la zona de arriba, la verdad que están muy competidas en ese aspecto. Y nada, dejarle a la de Cira, pues mucha suerte porque la verdad que tiene una gran afición, un buen campo donde a todos los equipos les gusta jugar aquí. Y nada, nosotros hemos intentado plantarle caras, pero como todo el mundo bien sabía, es muy complicado, es muy difícil. La superioridad del equipo ha sido desde el minuto uno, ¿no? Y bueno, simplemente había que estar calmado, había que ir a por el partido y, como se suele decir en esta categoría en todas las jornadas, abrir el resultado. Yo creo que abrir era fundamental y hemos tardado un poquito más de lo normal. Además, podía haber algo de precipitaciones, como ha habido en la primera parte, fallos, como se suele decir en el tenis, fallos no forzados. Y bueno, en el descanso hemos querido dar un poquito de tranquilidad, que los chavales estuvieran tranquilos, que tenían más fútbol de lo que demostramos en la primera parte. Y sobre todo, ya te digo, no fallar muchísimos pasos como fallados y, bueno, arreglar un poquito las líneas, esa zona de rechace para intentar tener más llegada a partir de la elaboración. Y así ha sido la segunda y, bueno, ya una vez que ha llegado el primer gol, pues una detrás de otra. Gracias.